De vacaciones en tierra extraña, el tío Sam te mandó hasta allá, y hoy en la armada estás, oh, oh, en la armada estás. Ahora recuerdas cuando al reclutar, y quiero que ibas en cama a estar, y hoy en la armada estás, oh, oh, en la armada estás. Estás, serás el héroe de todo el barrio, todos sabrán que eres el mejor, y hoy en la armada estás, oh, oh, en la armada estás. Estás, caras sonrientes aquí te esperan, flores y besos al aterrizar, y hoy en la armada estás, oh, 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 en la armada estás. Granadas, vuela por tu mente, misiles volando en tus sueños hay, Si quieres vivir, te has de levantar, y hoy en la armada estás, oh, 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 en la armada estás. Los disparos aquí retumban, el sanguento grita, ¡Ven a la armada! Y hoy en la armada estás, oh, 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 en la armada estás. Venieron las gritares sin disparar, Te tiemblan tus dedos, no puedes actuar, y hoy en la armada estás, oh, oh, en la armada estás. Estás, y hoy en la armada estás, oh, 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 en la armada estás. La noche cae y siente soledad, es ilusión o realidad. Y hoy en la armada estás, oh, 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 en la armada, en la armada estás, oh, 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 en la armada estás. Oh, 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 en la armada, en la armada estás. Oh, 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 en la armada, en la armada estás. Oh, 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 en la armada, en la armada estás. Gracias por ver el video